UN VECO EN Rosero ¡WEBAY! volvemos al MEBAI turacento te quiraré ¿Vale? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¿Que nos nos das? ¿Que nos of Acapulades? ¿Qué es Moznu? ¿Fue? ¡Quieres! ¿¿Qué es eso? ¿Que no está sin hacer tu eyes? ¿Y nos romamos? ¿Se neini como el señor carpacero? ¿De nada que nos das? ¡Ahora te amamos! No es la vida, hasta luego... ngay, nos rompamos la vida y nos rompamos... Y nos moleste nos rompamos… No claro no! ¿No se cuida tu ¡Aca! ¿Puedo? ¿Puedes educar a ti siempre y a ti como? ¿Quién es el señor? ¡Muy bien! ¿Quién te daría de nosotros el señor? ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Yo estoy Muznu! ¡Eres Muznu Padart! ¡No te ayudas a tu me! ¡Ok, señor! ¡Ami tenecílám! ¡Babarí, baba! ¡Suscríbete al canal! que ya saben las preguntas, no lo hablan en la escuela de la escuela. Tienen que haber una buena vida y la gente la gente. Y no tienes que tener una buena vida. Perdón. Adiós, tu rey es nuestro amigo. Es una persona que te ayudó ¿Cada tu rey escribe? Tu rey, tu rey. Tu rey, tu rey. ¿No te llamas? ¿Se te llamas? Bienvenidos a todos. Salud. ¡Salud! Salud, am aleikum. ¿Qué es eso? ¿Qué es en innocent? ¿Qué es lo que hay en lo que yo creo? No se ha hecho ni la otra parte. Estamos muy listos para hacer esto. Y, ¿qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué ha sido así? ¿Qué ha sido lo que öldimos en este asistir? ¿Qué isle por qué? ¿Qué ha sido lo que me ha hecho? Lo que nos ha hecho. ¡Hey, talhe! ¡Hala, qué cosas hay! ¡Nos vemos! ¿Qué tal nos retrasó? ¿Qué tal nos ayudó? ¿Qué tal nos ayudó? ¿Quién te preguntó? ¡No te cuida el lado del lado! ¿Y tú te cuida el lado del lado del lado? ¡No te cuida el lado del lado! ¡No te cuida el lado! ¡No te cuida la 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 la! ¡No te cuida el lado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . todas otras las ¿Estás bien? No, no te guste. No te guste. Puedes guste. ¡Estás bien! No, no! No, no me guste. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Quieres irnos? Ya, tú, ¿qué? Sí, que le díos a la hora de que tu te desvanecamos. ¿Como? ¿Qué es esto? ¿Tú, tu, ¿qué? ¿Sú, ¿qué? ¿Quieres que hiciste? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo trabajaba en el día de hoy. Pero no me ha dado cuenta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es que no me ha dado cuenta. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te cuesta? Tu eres un gran organismo. Hola, asala malakum. Hola aikum por debajo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Te llamas? ¡Como te llamas! ¿Cómo te llamas? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo nos vemos? ¡Oye! ¡Pero no hablo de humanos! ¡No nos vamos a ver como! ¡No nos vamos a ver como! ¡Pero, no nos vamos a ver como humanos! ¡No nos vamos a ver! ¡Tayher! ¡Ey, Taher! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.